El relator para la libertad de expresión de la ONU adelantó durante su visita a Chile uno de los temas centrales que serán parte de su próximo informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Frank Larrue se refirió al derecho a la verdad, concepto que ha ido ganando fuerza a partir de la dolorosa experiencia latinoamericana de violación de los derechos humanos. Y en cuanto al derecho a la verdad, se entiende como el derecho a conocer la verdad todo aquello relacionado con violaciones de derechos humanos, un concepto muy latinoamericano que surge de la tragedia nuestra, de las desapariciones, muy de nuestro continente y de la guerra sucia que sufrimos y de los regímenes militares. Y era el derecho de las y las familiares de buscar la información de los desaparecidos, de pedir verdad y justicia, en el entendido que la verdad era el primer paso a la justicia. Después evolucionó, ya con los principios contra la impunidad y la reciente actualización que hace la experta de Naciones Unidas, Diane Orlenker, que hizo la última actualización, dice, la verdad es el primer paso para derrumbar el muro de la impunidad, aun cuando no haya un proceso judicial, un proceso legal. El experto aseguró que el esclarecimiento de la verdad sobre hechos del pasado y del presente es una consecuencia del derecho a la información pública y obliga a transparentar el actuar de los estados en un doble nivel. Por un lado se trata de un deber con las víctimas y por otro es una necesidad que contribuye con la construcción de sociedades más democráticas. Ahora, por supuesto, yo en mi informe le agrego, este derecho a la verdad ya no solo debe ser de las víctimas y sus familiares, ni solo en sociedades en transición de dictaduras a democracia, sino hoy debe ser también el derecho de toda sociedad que quiere reconstruirse del pasado, pero también de las violaciones del presente. Es parte de la salud mental, de cómo las víctimas y comunidades que fueron victimizadas pueden reconstruir su salud, su higiene mental, pueden reconstruir su tejido social y cómo sociedades nuestras pueden asumir su historia. Hay un gran peligro en el tema, en que mucha gente dice que para poder caminar hacia adelante hay que olvidar el pasado, dejemos el pasado atrás. Eso nunca ha funcionado, no funciona en forma individual para las víctimas, solo las víctimas que pueden asumir lo que les pasó y reconocerlo, lo pueden superar. Lo mismo pasa con las sociedades. Yo siempre digo que solo un pueblo que tiene la capacidad de asumir plenamente su pasado será verdaderamente libre para definir su futuro. Frank Larrue expuso en el auditorio de la Universidad Alberto Hurtado, invitado por la Fundación Friedrich Ebert, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC y la Unión Sudamericana de Corresponsales de Prensa. Posteriormente, el redator de la ONU fue declarado visita ilustre de la ciudad por la Municipalidad de Santiago, junto al destacado activista e investigador Martín Almada, quien descubriera durante los años 90 en Paraguay los documentos del Plan Cóndor, que coordinó la represión de las dictaduras en el cono sur. Han sido personas fundamentales en el retorno a la democracia, en la estabilidad de la democracia, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la libertad de expresión, que creemos nosotros como administración, que son esenciales para el desarrollo democrático de cualquier país. Almada denunció que existe un Cóndor 2, que sigue operando como una forma de vigilancia sobre los defensores de los derechos humanos en el continente. Es la conferencia de ejército americano, organismo creado en la zona del Canal de Panamá, año 61, es lo que reemplaza a Pinochet hoy. Es el organismo que se encarga de controlar, perseguir, sobre todo a los pensadores, a la gente que tiene inquietudes sociales. Y por otra parte, quiero decirle a tu audiencia que me siento feliz de estar en Santiago y encontrar que en el 40 aniversario del golpe, aquí se produjo una explosión de la memoria. Aquí es otro Chile que estamos sintiendo. El cambio viene, ni olvido ni perdón, pero sí verdad y justicia. Muchas gracias. Durante su estadía en Chile, la RUE tiene previsto reunirse con el grupo que elaboró la propuesta que establece 12 puntos para una política pública de comunicación, además de organizaciones ciudadanas y representantes de radios comunitarias.